... Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Es viernes 16 de octubre de 2020 y comenzamos un nuevo espacio de información. Seguimos muy pendientes de esos brotes que se han producido en la provincia de Cádiz. En la ciudad de San Fernando continúa el número de contagiados en exceso. En la ciudad de San Fernando, concretamente ya les hablábamos en la jornada anterior de los dos brotes producidos tanto en la residencia de mayores de San José como en la de Italia, en la zona de Camposoto. 156 nuevos casos que han dado positivo en COVID-19 en la provincia de Cádiz en las últimas 24 horas, a los que hay que sumar también en la ciudad de San Fernando algunos más que se producen en centros educativos. Vamos a dar resumidas cuentas de todo lo que ha acontecido en San Fernando y lo hacemos ya con un repaso a titulares. Comienza el nuevo refuerzo de limpieza en las barriadas de San Fernando. Rojas reclama el uso de la Bolsa Municipal para los planes de empleo y el impulso del empleo femenino. Romero hace a que los isleños sigan sin tener noticias del proyecto de remodelación de la Plaza del Rey. 250.000 euros en subvenciones para apoyar el deporte en la ciudad. El pasado 1 de octubre entró en vigor con la nueva empresa CESPA el contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Es por ello que se han puesto en marcha ya por diferentes barriadas de San Fernando unas labores de limpieza exhaustivas y que han comenzado por la zona de la Ardila y han continuado esta misma semana también por la casería. La entrada en vigor en la ciudad del nuevo contrato de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria del que se ha hecho cargo la empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares y el que va a destinar una inversión de casi 34,4 millones de euros en cuatro años, ha permitido poner ya en marcha el comprometido Plan Especial de Limpieza Intensiva en las barriadas de San Fernando. La alcaldesa ha resaltado que la llegada de esta nueva empresa de limpieza perseguía contar con un nuevo servicio con más prestaciones que permitiera llegar con mayor eficacia a cada barriada. Vamos a implementar un nuevo plan, un plan intensivo de limpieza en los distintos barrios que va a constar de una cuadrilla de cuatro personas que en principio van a empezar por las tardes, van a trabajar en un sector y va a ser permanente, es decir, cuando se va a empezar cada día en un sector en horario de tarde, cuando llegue la nueva maquinaria del contrato se va a poder también realizar en horario de mañana y cuando se termine de actuar en cada uno de los sectores se volverá a empezar, es decir, que va a ser algo constante. De esta forma no solo se va a incrementar la limpieza en barriadas gracias a una nueva sectorización que va a permitir optimizar y reforzar el servicio, sino que ya se ha podido poner en marcha el nuevo refuerzo del Plan Especial de Limpieza Intensiva en los barrios, de carácter permanente y que cuenta con una cuadrilla específica y extraordinaria para estas labores formada por cuatro personas. Esta cuadrilla va a trabajar a diario de lunes a viernes para realizar una limpieza intensiva y una desinfección de cada distrito de la ciudad, dedicando una jornada completa a cada uno de ellos para ir rotando periódicamente y así mantener una presencia constante en todos los barrios. Esta planificación especial e intensiva ya se ha iniciado y comenzaba por las barriadas de la Ardila y la Casería. A lo largo de esta semana también ha estado en Bazán y Constitución y a partir de ahí va a llegar al resto de la ciudad. Este servicio de refuerzo que se hace al margen de la limpieza ordinaria se está realizando por el momento en turno de tarde y a la espera de que llegue la nueva maquinaria adquirida. Como resaltaba la alcaldesa, con este nuevo contrato, que aumenta considerablemente el presupuesto, pueden contar con más y mejores medios para dar respuesta a una situación que padecían en San Fernando y que contaba con una mala percepción ciudadana. Y seguimos hablándoles del nuevo contrato de limpieza porque, al parecer, una de las cláusulas que tenía este nuevo contrato con esta nueva empresa que se va a encargar de las labores de limpieza en nuestra ciudad era la contratación de mujeres dentro de los planes de limpieza. Y así ha sido. A la fecha hay siete mujeres ya contratadas. La alcaldesa ha recordado que el nuevo contrato de limpieza incluye criterios sociales para incorporar a personas en exclusión o en riesgo de exclusión social, así como de igualdad de género a la hora de contratar personal para las nuevas contrataciones, bajas por incapacidad temporal y sustituciones de vacaciones, entre otras. Conlleva también un esfuerzo presupuestario importante de más de 8 millones de euros al año para poder dar respuesta a algo que venía siendo reivindicado por los vecinos y vecinas de San Fernando y, sobre todo, porque era necesario mejorar la limpieza, la imagen y, de esta manera, embellecer y mejorar la calidad de vida de todos los isleños. En este sentido, y cumpliendo con el compromiso adquirido por el Gobierno municipal para incorporar mujeres a la plantilla de las empresas concesionarias, hasta el momento ya se han sumado siete empleadas a CESPAC por medio de contratos eventuales de fin de semana. En el anterior mandato me comprometí a incorporar cláusulas de igualdad, incorporar mujeres en todos los contratos de los servicios municipales. Sabíamos que era una petición y era algo verdaderamente alarmante o que llamaba la atención ver cómo en contratos como el de limpieza o el de jardines San Fernando no contaba con mujeres incorporadas en la plantilla de estas empresas concesionarias. Me comprometí a incorporar cláusulas de igualdad, se incorporaron en el contrato de jardines y empezó, bueno, pues a tener mujeres. También me comprometí a negociar, incluso antes de que entrara en vigor, este nuevo contrato que tenemos ahora en limpieza y se incorporaron mujeres. Y ahora, bueno, pues ya con este nuevo contrato para dar cumplimiento a esas cláusulas que desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno de San Fernando hemos incorporado para promover la igualdad entre hombres y mujeres, pues precisamente ya se han incorporado siete mujeres, bueno, con un contrato en principio eventual, pero tenemos la esperanza también de que en función de las necesidades vayan incorporándose a la plantilla de una manera más permanente. Se trata de nuevo personal externo a la bolsa y todas ellas son vecinas de San Fernando. El líder de Andalucía, por sí, Fran Romero, ha preguntado a la alcaldesa de San Fernando por el anuncio que hacía justamente hace un año, en 2019, sobre la remodelación de la Plaza del Rey. Un asunto que ha formulado como pregunta a través de los medios de comunicación, ya que tanto la ciudadanía como su propio partido están interesados en conocer qué ha pasado con este proyecto. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía, por sí, Fran Romero, ha solicitado a Acabada que dé explicaciones sobre los extraños tiempos que maneja su equipo de Gobierno respecto a una actuación tan relevante para todos los isleños como es la remodelación de la Plaza del Rey, presupuestada en 1,4 millones de euros. Romero recuerda que la redacción de este proyecto fue adjudicada en abril de 2019 por un importe de 33.145 euros masiva. Desde entonces, hace año y medio ya, insiste el líder de Andalucía, por sí, no se conocen nuevos avances sobre los trámites de esta actuación. De una actuación que, por otro lado, el portavoz de nuevo señala que debería esperar a que superemos la profunda crisis socioeconómica provocada por la pandemia. Vaya por delante que nosotros, a raíz de la pandemia, de la crisis económica y social durísima, tan difícil que estamos viviendo, hemos propuesto que determinados gastos y determinadas inversiones del equipo de Gobierno, planteadas en los presupuestos que se aprobaron en julio de 2020, evidentemente, se cambiasen a otros proyectos que consideramos más necesarios. Otros proyectos que consideramos esenciales, vitales, para poder salir de esta crisis socioeconómica y que generen empleo directo en San Fernando y velen por el bienestar de tantas familias vulnerables. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía, por sí, recuerda el compromiso de la propia cabada que, a finales de abril de 2019, aseguraba ante los medios de comunicación que esta intervención se desarrollaría con la participación de todos los actores involucrados. Esta intervención se desarrollará con la participación de todos los actores involucrados, como colectivos vecinales, taxistas, hosteleros, comerciantes, con los que una vez presentada la documentación por parte de la empresa, se les convocará para definir detalles importantes, como el tipo de pérgola, la movilidad a través de la Plaza del Rey, de los vehículos, etc. Hombre, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, pensamos que antes de adjudicar la redacción del proyecto es cuando se tenía que haber abierto el proceso de participación ciudadana, haber escuchado a los colectivos, haber escuchado a los ciudadanos y después, con sus sugerencias, con sus aportaciones, haber planteado la redacción del proyecto. Tras la adjudicación de la redacción del mismo, la Delegada de Desarrollo Urbano indicó a principios de mayo de 2019 que se esperaba tener un borrador listo para junio. La Delegada aseguró que también se desarrollaría un proceso de participación que incluiría dos encuentros con la ciudadanía, el primero de ellos previstos para la primera quincena de julio de 2019 para que los isleños pudieran opinar sobre el borrador del proyecto y un segundo encuentro posterior para perfilar un proyecto final que incorporaría consideraciones de los ciudadanos. Y también añadía que el Gobierno se comprometía que el borrador estuviese disponible en la web municipal para su consulta. Desde Andalucía, por sí tampoco comprenden el silencio que mantiene con respecto a este proyecto Ciudadanos, socios del Partido Socialista en este equipo de Gobierno. La señora Moreno, justo en plena campaña electoral como candidata a la Alcaldía, afirmaba, literalmente, su disconformidad con la remodelación de la Plaza del Rey. Perderá su identidad y las peculiaridades que lo hacen propio en la ciudad para parecerse a cualquier otra plaza que nos encontramos en diferentes ciudades del país. Y criticaba lo previsto por la señora Cabada en las zonas verdes de la Plaza del Rey. No solo rompe con la estética de la plaza, sino que damos un paso atrás para convertir a la isla en una ciudad más sostenible. Bueno, después de lo ocurrido con el IBI, que se pasaron cuatro años y la campaña electoral diciendo que iban a bajar el IBI, lo primero que hicieron es subirlo un 6%, pues nos tememos lo peor. Ya sabemos que Ciudadanos, en una formación política en San Fernando, sumisa, servil a la señora Cabada, que traga con lo que le planteé, por mucho que contradiga a lo dicho en el pasado. En resumidas cuentas, Andalucía, por sí, asegura que no es de recibo que los isleños sigan sin tener noticias de un proyecto que transformará el corazón de la ciudad, concretamente 3.300 metros cuadrados, de una zona de ocio y comercial. Y seguimos hablándoles de la formación de Andalucía, por sí, porque se ha pronunciado respecto al hundimiento de la vía pública al que se ha producido en la calle San Servando este pasado jueves. El portavoz del Grupo Municipal Andalucía, por sí, ha condenado un nuevo hundimiento de la calzada del entorno del barrio de la Iglesia Mayor, el segundo, en lo que va de año. Detalla que el pasado 30 de enero se hundió un tramo de la calzada en la calle Jorge Juan, dejando atrapado un camión hormigonera que trabajaba en una obra cercana. Y explica que hoy ha sido un camión del Servicio Municipal de Limpieza el que se ha quedado atrapado en otra calle colindante, y concretamente en la calle San Servando, tras desprenderse también parte del firme. A este respecto, Romero recuerda que precisamente su formación llevó a pleno el pasado mes de enero una moción en la que solicitaba la puesta en marcha por parte del equipo de gobierno de un plan de pavimentación y mejora viaria de aceras y calzadas. Pues casualmente ese mismo mes de enero, este grupo municipal presentamos al pleno una moción reclamando un plan de pavimentación y mejora de las aceras, de las vías, del espacio urbano viario de la ciudad, porque consideramos que era uno de los grandes problemas, de las grandes deficiencias y de las grandes demandas ciudadanas, el estado de las aceras, el estado de las carreteras, de nuestras calles. Y decíamos que no bastaba simplemente con utilizar lo que nos daba la subvención del plan Invierta, el plan de diputación, para hacer intervenciones, que San Fernando debería contar con este plan, que debería tener un instrumento político, un instrumento con una inversión presupuestaria propia, propia para abordar, como digo, este plan de pavimentación, de mejora. Por último, ha resaltado que si fuera vecino del entorno de la Iglesia Mayor, no estaría tranquilo viendo como en lo que va de año la calzada se ha desprendido ya dos veces. La concejal del Partido Popular, Carmen Roa, pregunta a la alcaldesa de San Fernando si piensa de una vez por todas cambiar de ubicación el Conservatorio Elemental de Música de la Ciudad. Ha recordado que la alcaldesa en su día en el pleno de hace algunos meses se comprometió a ello. La concejal del Partido Popular, Carmen Roa, ha reclamado una solución a la falta de espacio propio que sufre el Conservatorio Elemental de Música, chelista Ruiz Casau. La también secretaria general de los populares isleños recuerda que si bien esta demanda no era nueva, las circunstancias actuales de pandemia impulsan a la necesidad de tener un espacio nuevo. El PP recuerda que en el pleno celebrado el 27 de febrero pasado, el partido presentó una moción en la que solicitaba al Ejecutivo que encabeza a la socialista Patricia Cavada un espacio propio para la impartición de las enseñanzas musicales. El 27 de febrero, nuestro grupo municipal, como el 27 de febrero, el Partido Popular, llevó al pleno una moción que no era más que una reiteración, que ya cada vez se va haciendo más nuestra, una reiteración del colectivo de los usuarios del Conservatorio de Música. En esta moción se hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de dotar al Conservatorio de Música de un edificio municipal propio e incluso se decía que el equipo de gobierno tenía la libertad, como no podía ser de otra manera, de elegir, de señalar qué edificio podía aprovecharse para ubicar el Conservatorio de Música. El resultado de la votación fue unánime, incluso la propia Cavada aseguró que estaba convencida de encontrar una solución para que el conservatorio del que ha sido alumna y conoce bien pudiera tener su sede. En ese pleno la moción, llevada por el Partido Popular, salía respaldada y aprobada por unanimidad. Todos los grupos apoyaron la moción. Si bien es verdad que con respecto al debate no hubo por parte de la alcaldía debate ni intervención en ningún sentido. Lo que sí hizo la alcaldesa, lo que sí hizo Patricia Cavada una vez resultó la votación, fue decir que sí que era necesario adoptar una solución y que ella se comprometía, además del respaldo que había obtenido la moción, a buscar una solución entre todos para que el Conservatorio de Música tuviese, como no podía ser de otra manera, un edificio propio en San Fernando. Para Roa no existe voluntad política para cumplir con este compromiso. Pedimos que hoy se retome y se cumpla con esa moción que salía aprobada el 27 de febrero. Queremos saber qué solución se va a dar al Conservatorio de Música chelista Ruiz Casau, toda vez que en la actualidad siguen en la misma situación en la que estábamos entonces y en la que estaban antes. La situación es la misma con la particularidad o con la preocupación añadida del COVID-19, ya que recordamos que los usuarios del Conservatorio de Música comparten ubicación con un colegio infantil y primaria. Por lo tanto, si entonces era preocupante y necesario, pues ahora lo es todavía más. El Conservatorio, recuerdan los populares, es el único centro de estas características, perteneciente a la red de centros de la Consejería de Educación de Andalucía, que existe en el municipio, por tanto forma musicalmente a una población muy numerosa. Aseguran que para una mejor formación es necesario contar con un nuevo espacio de docencia y hace falta con urgencia. Ante la alta tasa de paro en la ciudad de San Fernando y ante el número de parados que roza los 13.000 desempleados en la ciudad, la formación de Podemos, piden que se hagan planes de empleo concienzudos y que se tengan en cuenta los altos niveles de desempleo que están sufriendo las mujeres. Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha reclamado a la concejal de empleo Regla Moreno la activación de la Bolsa de Empleo Municipal, que asegura lleva años parada para que sea una herramienta eficaz y eficiente en San Fernando y se trabaje por erradicar el desempleo en una ciudad con un 30% de paro. Nosotros, evidentemente, este plan de empleo, como todos los planes de empleo que lleguen a la isla, lo celebramos, lo aplaudimos, estamos más que escasos de esos planes y los necesitamos como los que más, pero es por esto que nos sorprende y mucho que se pierda de nuevo la oportunidad de hacer de este plan un plan lo más eficiente posible. Además, ha mostrado el desacuerdo de la formación con los criterios elegidos en la contratación de las 42 personas por el plan COVID de Diputación que, al contrario de cómo ha pasado en ayuntamientos vecinos, no se ha priorizado la Bolsa Municipal. Es más, Rojas critica que se pierde la oportunidad de hacer el plan lo más eficiente posible al no usar la Bolsa de Empleo Municipal, aunque celebremos cualquier plan de empleo que llegue a San Fernando. A nosotros nos sorprende mucho que se pierda la oportunidad de poder realmente ir hacia disminuir esos datos de paro tan graves que tenemos, a la vez, como también nos sorprende muchísimo, que no se tengan en cuenta criterios de género para la selección de estas plantillas. Sobre todo porque hace tres días el mismo Gobierno, el mismo ayuntamiento, daba los datos disgregados de paro un mes más, que es una disgregación por sexo más que estructural, porque estamos hablando de que el número de mujeres desempleadas en San Fernando dobla prácticamente el número de desempleados en este caso. La portavoz también ha exigido que se impulse el empleo femenino tras conocerse los datos disgregados por género a través del SEPE. Si la señora Cabada ayer anuncia en prensa su compromiso por el fomento del empleo para las mujeres y que al mismo tiempo deje perder la oportunidad de incluir criterios que al fin y al cabo luchen contra esa desigualdad laboral. Estos datos contrastan con el anuncio de la alcaldesa de apostar por el empleo para las mujeres cuando al mismo tiempo deja perder la oportunidad de incluir criterios que luchen contra esta desigualdad laboral. La presidenta de Nuevas Generaciones en San Fernando, María Núñez, ha criticado a la alcaldesa de San Fernando por el gasto de dinero que ha dedicado al área de esparcimiento canina en Villa Maruja. Apunta que podría haber gastado lo mismo o un poco más en la Casa de la Juventud y por consiguiente en los jóvenes de San Fernando. La presidenta de Nuevas Generaciones de San Fernando, María Núñez, ha exigido a la alcaldesa socialista Patricia Cabada que dote a los jóvenes de las herramientas necesarias para un uso eficiente del tiempo libre, el estudio, así como el fomento del asociacionismo. Ante la Casa de la Juventud, Núñez recordó que este edificio debe convertirse realmente en el mejor ejemplo de lo que esta ciudad quiere para sus jóvenes. Como vemos, ya viene siendo habitual desde hace unos años, Nuevas Generaciones reivindica que la Casa de la Juventud sea eso, una casa para los jóvenes, una casa donde los jóvenes podamos acceder y donde los jóvenes nos sintamos representados, donde podamos estudiar, donde podamos tener sitios de trabajo, donde podamos tener cursos y seguimos sin encontrarnos así. Núñez recuerda que en 2015 Cabada se comprometió con los jóvenes en campaña electoral a cerrar la actual Casa de la Juventud por su lamentable estado y prácticamente falta de uso. Apostaba entonces por la construcción de un nuevo centro integrado en el parque urbano previsto para la Magdalena, asegura un espacio abierto flexible y con perspectiva de innovación y adaptación a las necesidades y cambios sociales. Incluso recuerda que llegó a mostrar a los jóvenes el diseño y características de lo que sería un nuevo edificio que a través de dos plantas con casi 800 metros cuadrados construidos iba a contar con salas dedicadas al estudio. Hay que recordar que en 2015 la señora alcaldesa nos vendió un programa en el que la Casa de la Juventud se iba a trasladar a la Magdalena, una casa de la juventud en la que iba a tener 800 metros, la que iba a ser enorme, iba a tener muchísimo dinamismo, iba a tener dos plantas para salas de estudio, para salas de trabajo, para salas de baile y en 2019 nos encontramos cuatro años después de que la Casa de la Juventud, esta es la que nos encontramos, la señora alcaldesa la quería cerrar para convertirla en la Casa de las Mujeres. Pues bien, un año después nos encontramos con que lo único que hace es quitarle las goteras y pintar la fachada, pero por dentro sigue estando igual de mal. En 2019, Cavada prometió que cerraría la Casa de la Juventud para convertirla en la Casa de las Mujeres y desde nuevas generaciones, afean que ahora se desdice de aquello que dijo. Que no puede ser que se gaste más dinero en un pipican en Villa Maruja que en la Casa de la Juventud. Los jóvenes necesitamos una alcaldesa que trabaje por y para nosotros y los jóvenes de San Fernando nos sentimos abandonados, así que desde nuevas generaciones exigimos que no solamente haga un lavado de imagen, sino que trabaje y que la Casa de la Juventud siga siendo digna. Por último, aseguran desde nuevas generaciones, concretamente María Núñez, que todas las promesas siguen sin cumplirse. Y pongan buena atención porque ya se han convocado las nuevas subvenciones para los clubes deportivos de la ciudad. Nada más y nada menos que 250.000 euros. Lo ha anunciado el concejal de actividades deportivas, Francis Posada. Ha presentado las nuevas líneas de subvenciones deportivas a las que podrá optar los clubes, deportistas individuales y entidades deportivas de la ciudad. Estas ayudas, como en anteriores ocasiones, se repartirán entre el deporte base y el deporte de competición de ciudad. El montante total que el Ayuntamiento destina para apoyar a este colectivo será de 250.000 euros, doblando así el presupuesto destinado para estas ayudas comparados con el año anterior. Una noticia muy importante porque estamos hablando de que es un montante total de 250.000 euros que en estos tiempos tan complicados, estos tiempos de crisis que está viviendo el deporte en San Fernando debido al COVID-19, pues va a venir muy bien a todos los clubes deportivos y a todos los deportistas individuales de nuestra ciudad. Por el momento ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de las bases que regulan las subvenciones destinadas al deporte base de la ciudad y que a partir de ya los interesados tendrán 15 días naturales para presentar sus solicitudes. Para esta línea, el Ayuntamiento ha destinado 195.000 euros y el aumento con respecto al año anterior ha servido para incluir en estas ayudas varias novedades que servirán para ampliar el rango de acción y puedan verse beneficiados más clubes deportistas individuales y entidades deportivas de San Fernando. Qué importante es fomentar el deporte entre los más jóvenes. Una de las líneas fundamentales que tiene la Delegación de Deporte y cualquier administración pública que tiene que fomentar los hábitos saludables y el deporte entre los más pequeños y las más pequeñas. Por lo tanto, esta delegación, la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de San Fernando apuesta firmemente por trabajar con fuerza en esta línea de actuación y por lo tanto, los más pequeños van a tener la opción también de optar a esta línea de ayudas. Estas ayudas para el deporte base se van a dividir en dos modalidades. La primera con una cuantía de 156.000 euros por la participación en competiciones deportivas oficiales y una segunda con 39.000 euros destinada al fútbol base de la ciudad. Como ha apuntado el concejal de actividades deportivas, próximamente también saldrán publicadas las bases que regulan las subvenciones para el deporte de competición para clubes y entidades deportivas de la ciudad con un importe cercano a los 55.000 euros. Se habrá publicadas las nuevas líneas de subvenciones del deporte de competición que constarán de un montante de aproximadamente 55.000 euros. Creo que si no es en esta semana la que viene se habrá ya publicado en el BOC con lo cual seguimos con las grandes noticias para el deporte de San Fernando. Las entidades que podrán solicitar esta línea de subvención son clubes y asociaciones deportistas locales legalmente constituidas con equipos de categoría absoluta masculina o femenina y que cumplan una serie de requisitos. y es momento de conocer el tiempo en nuestro informativo vamos a tener sol en las próximas horas en San Fernando temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 15 en cuanto a los vientos serán del sureste y en el resto de España este es el tiempo que nos espera Hola que tal este fin de semana esperamos tiempo estable y seco en gran parte del país con temperaturas que van a subir de una forma casi generalizada en capas medias de la atmósfera vemos como se retira aire frío durante el fin de semana lo que va a favorecer a que suban esas temperaturas durante el fin de semana unas temperaturas que también seguirán subiendo de cara a la próxima jornada de lunes de momento este sábado aún temperaturas en las mínimas más bajas de lo normal para la época del año con heladas en ambas mesetas sistema central en la ibérica también en los Pirineos unas temperaturas que con el paso de las horas irán subiendo esos valores y que durante las horas centrales del día las máximas estarán entre los 16 y 19 grados en la mitad norte entre los 20 y 26 en la mitad sur máximas entre los 20 y 22 en las Islas Baleares y entre los 22 24 en el archipiélago canario en el mapa de superficie vemos como la anticiclón va a mantener en el Atlántico esta borrasca aunque un frente desgastado ahí lo vemos va a dejar chubascos débiles en Galicia y también algo de inestabilidad este sábado en las islas sobre todo más occidentales de las Canarias con tiempo estable en el resto lo vemos en el mapa de símbolos tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en la península salvo en Galicia con cielos más nubosos esos chubascos débiles intervalos de nubes medias y altas predominando en el archipiélago Balear sin descartar alguna precipitación débil intervalos nubosos en el archipiélago canario sin descartar también chubascos débiles sobre todo en las islas más montañosas con viento en régimen de alisios por la tarde seguirá el tiempo estable prácticamente en general remitiendo ya esas precipitaciones en Galicia con cielos menos nubosos intervalos de nubes medias y altas en el resto también en el archipiélago Balear y como vemos en el archipiélago canario más inestabilidad cielos más nubosos sobre todo en las islas más occidentales vamos con las temperaturas este sábado temperaturas máximas que van a subir en amplias zonas de la península menos en Galicia en el extremo suroeste y también en zonas de Cataluña ascensos también en el archipiélago Balear y ligeros descensos en el archipiélago canario en números este sábado máximas de 20 grados en Bilbao 19 en Eurense también en Madrid 19 17 en Soria 25 en Badajoz 26 en Sevilla o Murcia 20 en Palma o 25 en Santa Cruz de Tenerife y para el domingo las temperaturas van a subir tanto las mínimas aunque aún hará frío de madrugada como las máximas unas máximas que van a subir sobre todo más acusadamente en el interior peninsular en la comunidad gallega sin grandes cambios en el archipiélago Balear y sin grandes cambios o con algunos ascensos en el archipiélago canario esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web con esta última información nosotros nos vamos a marchar pero hoy queremos dejarles con algunas de las imágenes que esta misma mañana hemos podido recoger de la inauguración del nuevo pabellón de la barriada Andalucía que después de muchos años de demora por fin es una realidad sin más que pasen un buen fin de semana y hasta el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!